Música Donde los juegos cobran vida Mi freestyle Mira mi skin, mi estilo bruto en el free fire Mi skin legendaria como en el fortnite Vente pal battleground mi free fire No estoy preparado para mi freestyle Mira mi skin, mi estilo bruto en el free fire Mi skin legendaria como en el fortnite Vente pal battleground mi free fire Oye, vamos a darle, ¿no? Para vivir